No sé qué tiene tu voz que fascina, no sé qué tiene tu voz tan divina Que el mágico vuelo le trae consuelo a mi corazón No sé qué tiene tu voz que domina con el brujo de magia a mi pasión Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa Tu voz que es tañer de campanas al morir la tarde Tu voz que es gemir de violines en las madrugadas Es el divino poder que tienes mi bien para internecer Tu voz que es susurro de palmas, ternura de brisas Tu voz que es grinar de sinsontes en la enramada Tu voz cristalino torrente o a luna cascada Dios te bendiga mi bien, tu voz y tu ser Que me hace ni soñar Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa Tu voz que es tañer de campanas al morir la tarde Tu voz que es tañer de campanas al morir la tarde Tu voz que es gemir de violines en las madrugadas Es el divino poder que tienes mi bien para internecer Tu voz que es susurro de palmas, ternura de brisas Tu voz que es trinarte sinsontes en la enramada Tu voz que es trinarte sinsontes en la enramada Tu voz cristalino torrente o a luna cascada Dios te bendiga mi bien, tu voz y tu ser Que me hacen soñar Que me hacen soñar Gracias.